El accidente de tránsito deja como saldo una persona muerta en la ruta que une Santa Cruz con la capital provincial. El hecho se registró a eso de las 6.30 de la madrugada cuando Rodrigo Mella Palma, de 38 años, que se dirigía por esta vía en dirección San Fernando, se encontró con este sauce que aparentemente cayó al mismo tiempo que el malogrado conductor pasaba por el lugar. Infructuosos fueron los esfuerzos de bomberos y el SAMU para reanimar a este conocido comerciante que desarrollaba su trabajo en las ferias libres de la zona, hermano de un destacado sonidista de Santa Cruz. Cerca de las 6.30 de la madrugada del día de hoy se recibe una llamada telefónica dando cuenta de un accidente de tránsito en la ruta I-90. Fue despachada dos compañías de bomberos al lugar, Cunaco y Santa Cruz, quienes llegaron constatando que efectivamente se trataba de un choque de alta energía en el que se vio involucrado un furgón con un árbol que se encontraba cruzado en la vía, obstaculizando el paso de los vehículos. Una vez que ingresamos al vehículo, constatamos que se encontraba una persona semi-atrapada al interior del volante y una vez que el paciente era retirado desde su ubicación para poder ser atendido, el paciente se encontraba en paro, por lo que comenzamos maniobras básicas de reanimación a la espera de personal de salud. Luego de aproximadamente 25 minutos de reanimación básica y una vez que llegó personal del SAMU al lugar, se contrató lamentablemente el fallecimiento de esta persona debido a las lesiones que sufrió producto de este alto impacto vivido en ese lugar. No tenemos claro aún si el árbol cayó sobre el vehículo o el vehículo impactó al árbol una vez ya caído en la ruta. Eso es parte de la investigación que está realizando la CIA de Carabineros. A esa hora, eso sí, había bastante lluvia y viento en el lugar también, por lo que la conducción se hacía bastante riesgosa. En el furgón solamente viajaba una persona, el conductor, quien lamentablemente falleció en el mismo lugar del accidente. Vecinos del lugar ya habían advertido a los organismos competentes sobre la peligrosidad de estos árboles. Lamentablemente tuvo que ocurrir antes esta desgracia. El cuerpo de Rodrigo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de San Fernando. Mientras tanto, desde esta tribuna le enviamos el más sentido pésame a la familia Mella Palma, confiando siempre que nuestro amigo se encuentre en las manos de Dios gozando del descanso eterno.